El título es Crónica de una muerte anunciada, lamentablemente los colombianos, la inmensa mayoría sabíamos lo que iba a pasar si ganaba Petro y lamentablemente está pasando peor y más rápido de lo que esperábamos. A un mes de su elección, ¿qué tenemos para contar? Primero, continúa el asesinato de líderes sociales, van 10 líderes sociales asesinados en Ituango, Cúcuta, Remedios, Apartado, en La Guajira, en Puerto Huiches, en Dos Quebradas, en Cumbali, en Remolinos. Mientras, se da el silencio cómplice de todos los que ayudaron a elegirlo y que llevaban un riguroso conteo durante el gobierno anterior. 14 masacres, masacres en Bogotá, en Cali, en Cúcuta, en Barranquilla, en Buga, con personas asesinadas, desmembradas y de nuevo, silencio cómplice de quienes ayudaron a elegirlo que llevaban un riguroso conteo de masacres. Las invasiones de finca, doctor Fernández, que parece que no van a terminar, la CIC dice que va a continuar. Seguramente animados por las declaraciones de Petro en campaña y cuando salió electo, por las afirmaciones de la ministra Cecilia López, que habló de democratizar la tierra. Hoy vemos que las invasiones se extienden en siete departamentos, Cauca, Santander, Huila, Córdoba, Valle, Guajira y Atlántico. A nosotros nos preocupa, nos preocupa que continúen así cercenando el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad de tantos colombianos. Muchas preocupaciones más en el tema, por ejemplo, de seguridad. Hoy vemos un debilitamiento, por llamarlo de la mejor manera, de la política antinarcóticos. Ya no va a haber erradicación forzosa, se está negociando la no extradición de todos los criminales. Mientras se va debilitando a la fuerza pública, hablando de reforma o desmonte al ESMAR, sacando más de 50 generales, diciendo que la policía va a salir del Ministerio de Defensa. Diciendo además, Petro, cosas tan graves como la que dijo en Ituango, y es que ahora los alcaldes también van a disponer de las fuerzas militares. Una enorme preocupación por la política de relaciones interiores, doctor Fernando, por el tema del frente polisario, que fue de las primeras cosas que hizo Petro el 11 de agosto. Una entidad que no ha sido reconocida por Naciones Unidas. La acelerada búsqueda del restablecimiento de relaciones con Venezuela, cuando no se ha aclarado qué va a pasar con la gente de la FARC, del ELN, del CLAN y de tantas estructuras criminales colombianas que hacen presencia allí. Mientras se habla de reuniones entre la Asamblea Nacional y Legítima Venezuela y el Congreso de Colombia, teniendo presente además que el presidente de esa asamblea ya está solicitando en extradición varios políticos, que venezolanos opositores que tienen asilo hoy en nuestro país, a uno le preocupa la designación del ex canciller Félix Plasencia como embajador en Colombia, es el ala dura, radical de Maduro, muy cercano a los hermanos Rodríguez de Venezuela, y la designación, por supuesto, las designaciones diplomáticas. Este gobierno que criticaba la diplomacia como un elemento para agradecer favores políticos, está haciendo lo mismo con un agravante, que no solo está nombrando políticos, sino políticos que están siendo investigados por delitos tan graves como el narcotráfico. Es el caso del nuevo embajador en Nicaragua, o las cuestionadas designaciones del embajador Benedetti o del embajador Romero, en fin, con investigaciones en curso. Nos preocupa que ya no somos aliados de los demócratas, sino de los violadores de derechos humanos y de los corruptos. Colombia se ausentó de la votación en la OEA contra Nicaragua por graves violaciones a derechos humanos, y hoy nos dicen que está afirmando Ortega que el presidente de Colombia se comprometió a cumplir el fallo de la Haya, que nos quitó parte de San Andrés a cambio de que él libere presos políticos. Estamos preguntándole al canciller si es cierto o no. La denuncia la hicieron hoy. El 24 de agosto el gobierno de Colombia, con otros tres presidentes, firmaron una carta de respaldo a Cristina Kirchner en una clara intromisión a un asunto de ese país, a un asunto muy grave judicial, en lo que los fiscales Luciano y Sergio Mola han denominado la mayor maniobra de corrupción en ese país, y donde se atreven a afirmar estos presidentes que lo que se busca es sepultar los valores e ideales que ella representa para implantar el modelo neoliberal. Nos preocupa también la grave intromisión y las afirmaciones desobligantes de Petro y de la vicecancillera. En el caso del grandioso resultado del plebiscito en Chile. Doctor Fernando, tenemos preocupaciones por la agenda legislativa, por los mensajes de urgencia. Por ejemplo, una reforma tributaria que va a acabar con la generación de empleo, con la clase popular y la clase media en Colombia, que va a acabar con la inversión y con sectores claves para el país como el sector minero energético. Nos preocupa que están anunciando que le van a poner además mensaje de urgencia al tema del código electoral. Tenemos muchas preocupaciones por la agenda que está corriendo hoy, por el tema contra el fracking, por todo lo que se anuncia de la reforma política. Tenemos muchas preocupaciones, preocupaciones también en el tema económico. Y ni qué decir de los nombramientos, doctor Fernando. Usted hace poco hablaron antes de esta entrevista del tema de Gerardo Vega, pero es que parece que la condición para asumir carteras y entidades es ser odiador de esa cartera o de esa entidad. La ministra de Minas odia al sector extractivo, la ministra de Minas y Energía, la ministra de Trabajo odia a los empresarios, la ministra de Agricultura odia a los ganaderos, el ministro de Defensa es un odiador de la fuerza pública y así consta en las declaraciones. Entonces, doctor Fernando, mire, que hay una preocupación enorme, pero también toda la disposición a seguir luchando por Colombia. Aquí nosotros no vinimos a quejarnos, sino a tratar. Este tratado es de 1958. Lamentablemente, Colombia no lo había ratificado aún. Es un acuerdo de las Naciones Unidas que lo que busca es armonizar todos los reglamentos técnicos que son aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos o piezas que puedan montarse o utilizarse en estos. Le quiero contar a esta plenaria que este proyecto tiene el apoyo del ministro del actual gobierno, el doctor Guillermo Francisco Reyes. Él hizo llegar una carta a la Secretaría del Senado que yo solicito que se incorpore al expediente, donde apoyan este tratado por varias razones. Primero, por el tema de seguridad vial, porque aquí se establecen mayores estándares de seguridad para los vehículos automotores, con una reducción de fatalidades del 20%, además porque permite armonizar y estandarizar normas técnicas para la fabricación de vehículos y sus componentes. Este tratado también tiene un importante componente medioambiental y de eficiencia energética en total a la fecha. En el marco de este tratado hay 152 reglamentos técnicos y hay 63 partes contratantes. Lamentablemente hasta ahora ningún país de América Latina lo ha hecho, Colombia sería el primero. Y este tratado además nos permite eliminar las barreras técnicas que hay al comercio por la homologación de la producción, ensamblada y comercialización de vehículos, sistemas y partes. Este tratado tiene solo tres artículos, incluyendo la vigencia. El tratado como tal tiene un corto preámbulo, 16 artículos, el apéndice y ocho anexos. ¿Por qué es importante que la plenaria de este Senado apoye este tratado? Primero, como les decía al comienzo, por un tema de mitigación de la siniestralidad vial. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, la situación vial cobra al año más o menos 1.3 millones.